Es un día muy importante para nuestra provincia, para nuestra ciudad especialmente, ya que acá en el Parque Belgrano se va a hacer la construcción del Monumento de la Paz, la tercera provincia en el país y nuestra ciudad, Embajada de Paz también, nuestra municipalidad, nuestro Consejo Deliberante. Todos los estudiantados que son embajadores de la Paz, las colectividades, las instituciones intermedias nos han convocado un día como hoy, acá en nuestro Parque General Belgrano, para dar una continuidad a este proceso que venimos nosotros como jujeños marcando desde hace cuatro años y que queremos seguir consolidando con todos los vecinos, fomentando los valores, los principios, la responsabilidad, el respeto hacia nosotros mismos. Gracias a los alumnos del Ipsel, del Colegio de Ipsel, que ellos presentaron esta propuesta al Consejo Deliberante Estudiantil, donde lo han debatido los chicos y de ahí la hemos tomado nosotros como cuerpo deliberativo para que sea aprobada y sea, digamos, tengamos una normativa acá en la ciudad que ha sido aprobada por unanimidad. Así que eso es muy importante. Y bueno, el día de hoy ya dando inicio acá y bueno, de acá en mar, todos los años, este Día de la Paz, Día del Estudiante y la Primavera también va a ser realizada en este Parque General Belgrano. Quiero agradecer a todas las escuelas, instituciones, entidades que hoy están acompañándonos, al Intendente de la Municipalidad, a los señores concejales, a las colectividades y a todos aquellos que han sentido estas ganas y el deseo de venir a celebrar la paz en este hermoso espacio físico que es el Parque General Belgrano, que a partir de acá también nos va a cobijar, nos va a permitir hacer actividades de toda índole adheridos a valores para que no sólo, como decían quienes nos han precedido en la palabra, no sólo sea hoy el Día de la Paz, sino que todos los días podamos trabajar como lo hacen todos los jóvenes y niños en cada uno de esos establecimientos educacionales. ¡Gracias!